Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Entérese que en 1983 se creó el barrio 9 de abril y desde hoy se viste de fiesta en su aniversario número 37. En el marco de la celebración de sus cumpleaños, los vecinos del barrio se levantaron muy temprano este 9 de abril para festejar en comunidad. Los vecinos del sector conformaron la agenda cultural para integrar a la comunidad en general. Yo llegué aquí y me gustó el barrio, me tomé unas cervecitas y me gustó el barrio y aquí me quedé hermano, busqué un machete y me invadía allá atrás. Me dejé hermano, me dejé un machete y me invadía allá atrás. Yo estoy aquí, tengo mi familia, mis hijos y todos están aquí. Tengo un pelado que se llama Cosme también, ya les voy a trabajar, él nació el 9 de abril aquí. Gracias a Dios en el día de hoy tuvimos la chocolatada aquí con la comunidad, hoy partimos de una chocolatada para la comunidad entera. El barrio 9 de abril para muchos barranqueños se convirtió en uno de los sitios emblemáticos donde comparten cada año y se unen para celebrar con diversas actividades culturales y artísticas de la Comuna 7 y dejan las puertas abiertas a todos los barranqueños. Para el día viernes como tal tenemos un cine al parque, el día viernes tenemos un cine al parque y antes del cine al parque como le venía diciendo viene un equipo, un grupo de teatro que viene desde la ciudad de Bogotá, viene a hacer un teatro aquí gracias a Arte Las Tablas que nos va a hacer posible esa integración. Ya para el día sábado como tal tenemos una tarima con diferentes grupos de danza, de tamboras y grupos de vallenato y música popular y todas esas cuestiones las tenemos el día sábado que digamos sería el festín, la fiestica. El mes de abril para los barranqueños es de gran importancia, además es el momento donde los ciudadanos pueden mostrar con la comunidad en general sus talentos, apuestas artísticas y lo más importante el amor por la ciudad que los vio nacer y crecer.